Tan solo somos una probabilidad De historias que se cruzan en algún lugar Es como un imposible hecho realidad Y allí, los dos Son tantos los caminos que puedes tomar Y tantas las personas que no mirarás Tal vez fuimos caprichos solo del azar Allí, los dos Y allí, nuestros ojos se cruzaron Y rompieron la estadística Toda ley, toda física No importa el momento No importa el lugar La suerte nos iba a encontrar Porque ya estaba escrito en nuestras manos Esto iba a pasar tarde o temprano Porque es imposible escapar Destino o casualidad Destino o casualidad Destino o casualidad Son tantos los caminos que puedes tomar Y tantas las personas que no mirarás Tal vez fuimos caprichos solo del azar Allí, los dos Y allí, nuestros ojos se cruzaron Y rompieron la estadística Toda ley, toda física No importa el momento No importa el lugar La suerte nos iba a encontrar Porque ya estaba escrito en nuestras manos Esto iba a pasar tarde o temprano Porque es imposible escapar Destino o casualidad 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 No, 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 la suerte, no, no, no Porque ya está escrito en nuestras manos, esto iba a pasar tarde o temprano No importa el momento, no importa el lugar La suerte nos iba a encontrar, porque ya estaba escrito en nuestras manos Esto iba a pasar tarde o temprano, porque es imposible escapar Destino casualidad